Este es el múltiple viejo y aquí tengo el E-Force sobrealimentado, ¿bien? Lo que lo hace tan bueno es el conjunto del rotor Eton 2300 TBS. Es el mismo que van a encontrar en el Corvette ZR1. ¡Mucha potencia! Tanto que este Camaro va a tener 599 caballos y 547 libras-pie de torque, con respuesta al acelerador. Tiene válvula de derivación integrada, casi no reduce la economía de combustible y es legal en los 50 estados. Es realmente una pieza muy buena para que la tengan en cuenta.